Las especies de plantas se están extinguiendo 500 veces más rápido de lo que se extinguían por otras razones que no fuera el ser humano. La biodiversidad vegetal del planeta enfrenta una amenaza acelerada. Así lo advierte un estudio publicado por el Royal Botanic Gardens Kew y titulado State of the World Plants and Fungi. Un equipo de trabajo que de hecho está integrado por investigadores de varias partes del mundo, incluyendo Sudáfrica, desde Sudáfrica, Brasil, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, República Checa, montones de países. Especialistas de la UNAM contribuyeron con la reconstrucción de la historia evolutiva de 14 familias de plantas clasificadas en el orden de poales, entre las que se encuentran el arroz, maíz, piña y papiro. La familia Bromeliace y en específico algo que nos interesaba al grupo de trabajo era estudiar cómo este linaje ha proliferado principalmente en hábitats abiertos. El artículo destaca la urgencia de documentar y conservar la diversidad vegetal de nuestro planeta. Yo creo que el mensaje principal a resaltar es la importancia de la documentación, seguir descubriendo, documentando y estudiando el porqué de la diversidad actual, tratar de explicar por qué tenemos la actual diversidad vegetal y sobre todo poner mucho énfasis en trabajos que a veces dejamos olvidados. En el contexto de este informe, México emerge como un protagonista clave, con un aviso inicial impactante. Tres de cada cuatro plantas no descubiertas están en peligro de extinción.